Mesa atrás, que to' los culos muevan pa' atrás, dice Ey, llegaron de tiburón, cuidado, solo explica esto Con la mesa en el Mercedes andamos dando un paseíto Mientras la mami lo llueve, vacilo con mi angelito Que me cuidaron que sueno criminal como un delito Y yo sí que le meto duro, pero sin explicaciones Cuando no como ese culo, ¿por qué estoy haciendo mone? Va curando mis trapeos, pego discos y canciones Pero si para un duleo me respetan todas las cuanas Pero ahora tamo acá, metiendo la vapor max Nunca Jordan Air Max, nadie me cobra el tax Se busco matar el car, la rueda de mi car Demo vuelta que ese culo cuando lo pongo a torquear, dice Hoy nos subimos a la tarima, donde están las asesinas Que venimos de la esquina, nos buscamos las más finas Les sube la adrenalina, cuando el calor la domina Desayunamos con Mari, almorzamos con Cristina Pero es inautotune esta parte Cuando se ponen ardiendo el aceite como los platos del DJ Pa' lo yackeo no hay ley, nos matamos all day Como pegó el billete nuevo y estamos dando break Por esta noche somos como Bonnie and Clay Entramos pa' Disney World, sacamos los Mickey Mouse Y nos subimos par de botellas, nos subimos santa claus Tendimos la sin dormida pa' quedar desafinado Terminó un tremendo gira con billete malgastado, dice Tranquila mami que hoy vamos pa' la yesca Corto todos los pescaditos, con la mesa en el merced, andamos dando un pescadito, mientras la mami lo llueva Hacen loco a mi angelito que me cuida, ahora es que sueno criminal como un delito Y llegaron los tiburón, cuidao todos los pescaditos, con la mesa en el merced, andamos dando un pescadito, mientras la mami lo llueva Hacen loco a mi angelito que me cuida, ahora es que sueno criminal como un delito, y no hacer lo que es el pilón, cuidao Que le meto duro, que le meto duro pa' acá, si me lo metí